Hermano Puertas, ¿bajo qué circunstancia puede una persona divorciarse y volverse a casar? Ojalá que bajo ninguna, porque lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, pero el diablo anda suelto, hace que el hombre le pegue cacho a la mujer, que la mujer le pegue cacho al marido, que se peleen, que aparezcan con un disparate diciéndose me acabó el amor, como si el amor fuera gasolina. La Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Si usted tiene problemas de matrimonio, le recomiendo que ayune siete días, porque con ayuno y oración no hay problema sin solución. La Biblia dice que el amor nunca deja de ser.